Su Mundo TV Buenas informaciones y entrevistas de interés Marino y Pedro ¿Cómo se sienten Galanes de la Comunicación? Buen día Lorena, Pedro, Galán Ánimo, ánimo Así es y buenos días A nuestros amigos y amigas Seguidores fieles de Matutino Su Mundo Desde la República Dominicana para el Mundo Y ustedes que son los mejores Empiezan el día con el mejor Matutino Su Mundo Donde no callamos ni ocultamos la verdad Don Pedro Galán Buenos días Marino, Lorenz, amigos, amigas Muy buenos días Martes y no martes 13 No es 13 señores No es 13 pero es martes Gracias a Dios por este nuevo día señores Y a ustedes por esa fiel sintonía En este Matutino Su Mundo Y a propósito del 13 ¿Por qué tú mientes tanto el 13 Pedro? Porque hubo una operación 13 Marino, antes cuando tú jugabas la lotería O alguna rifa Los familiares o tú mismo No podías sacarte el premio Señores, ¿y alguien se sacó el premio en la lotería? Sí El ex administrador se sacó el premio Odió el premio, no se sacó No, él se lo sacó Supuesta ya legalmente Porque de todos los que estaban ahí Él y otro fuera No tenían nada que ver No Pero condenaron a 8 que sí estaban ahí O sea, él mismo se sacó la lotería Pero otra vez Sí Óyeme, entonces Lo sacaron Los acusadores quedaron presos Y él libre Y él libre Explique Algo está fallando No, no, no Tiene esa madeja Hay madejas que yo no entiendo Algo está fallando Sí, sí O la justicia O la instrumentación de esos expedientes No, algo no está bien Pero eso no es última instancia Yo no sé, yo no sé Ya hoy, ayer que dijeron que van a El Ministerio Público va a continuar Pruebas insuficientes Y si hay pruebas insuficientes, dime Bueno Bueno, tú sabes Explícamelo tú Que ahí es donde son expertos en este país En la manera de cómo se instrumentalizan los expedientes Y cuando un expediente se prepara O sea, nada de eso es casual Vamos a ver qué va a ocurrir Porque el Ministerio Público va de nuevo a recurrir Como dicen ustedes los abogados Yo no manejo el concepto Pero vuelve Lo van a someter de nuevo La justicia está en crisis Ay, eso lo dijo la amiga tuya ¿Quién? Doña Milagro, la del PEP Que acaba de decir eso Doña Milagro Así mismo dijo yo La justicia dominicana está en crisis Estamos en crisis Ay, ay, ay Señores, la justicia dominicana Yo no sé Yo no sé Porque todos esos casos Se caen por insuficiencia de pruebas Yo no sé qué es lo que pasa O son aprendices que ponen ahí Para que realmente instrumenten Pedro Y preparen todos sus expedientes Yo no creo Yo no creo, Pedro Que sea casual Pero a mí me gusta la justicia A mí me gusta a lo mejor una justicia Señores Esto es simple Si usted Gana medio millón de pesos Diputado, senador Y fue tres veces Cuatro veces senador Y usted declara Tres mil, cuatro mil Cinco mil Diez mil millones de pesos Espérate Simplemente decir Ven acá Ven acá Siéntate ahí ¿Cuánto tú ganabas? Un millón de pesos ¿Dónde tú vivías? ¿Cuáles son tus gastos? Vamos a sentarnos aquí simplemente Matemática simple Pura Esto es Usted ganó tanto Se ganó tanto Usted debe tener tanto ¿De dónde usted se sacó el loto? ¿Qué heredó? Si no venga acá Esto es simple Pedro también Digo yo Existe el milagro económico Pedro también Hay gente que son milagrosas ¿Verdad? Hay gente que son dichosas Hay gente que invierte Que le echan levadura Le echan levadura al dinero Entonces Fluye el dinero Señores O no tenemos ya Los ejemplos De gente que vivía En una pequeña pensioncita Hace años Que se alimentaban En los comedores económicos Del país De repente Llegan al poder Y declaran fortunas Que no hay forma De justificar La frente al pueblo Yo conozco a uno Que vivía en los Minas Era profesor Diputado Millonario Multimillonario Así es Pedro Pero Amigas y amigos Vamos arriba Desde la República Dominicana Para el Mundo Así comienza Matutino Su Mundo Vamos a entrar En el panorama De lo más relevante Haciendo conexión Con nuestra Periodista estelar Lorena Erasme Adelante Lorena Así es Marino De inmediato Iniciamos el segmento De lo más relevante Con el segundo Tribunal Colegiado Del Distrito Nacional Quien dictó Que dictó sentencia Absolutoria A favor Del ex Administrador De la Lotería Nacional Luis Meisel Dicen Quien era señalado Como el principal Cabecilla Del presunto Fraude Millonario A la Lotería Nacional Nuestra compañera Yulisa Reyes Con el siguiente Informe Cabe señalar Que los fines Que persigue la pena Indistupiblemente Es la reinserción Social Por supuesta Insuficiencia De pruebas El tribunal Descargó de culpas Al ex Administrador De la Lotería Nacional En tanto Que 8 De los 10 Acusados Fueron Condenados Tras hallar Los culpables Del caso Conocido Como Operación 13 Que para Dios Siempre fui inocente Porque él lo sabe Y eso me mantuvo Vivo Luego hablamos El fallo fue emitido Por las juezas Claribel Nibar Presidenta del tribunal Giselle Soto Y Catherine Rubio Que dejó en libertad Al ex funcionario Luis Dicent Y el cese de prisión Además para Edison Peralta El camarógrafo Desde el inicio Del proceso Le afirmábamos Al ministerio público Que no iba a tener Ningún tipo de prueba Que vinculara A nuestro representado Con los hechos Y las mismas pruebas Que presentó El ministerio público El mismo video Evidencia Que nuestro representado Siempre fue inocente Luego de casi dos años Sin poder trabajar Sin poder reunirme Con ustedes Los compañeros Ustedes Ustedes me conocen Ustedes saben Que yo nunca he tenido Problemas En ningún tipo De Ni judicial Ni en el trabajo Ni en el laboral Ni en el trabajo Ni en nada Y hoy se hizo justicia Gracias a Dios Pero la decisión De las magistradas No cayó No cayó bien Al ministerio público Y a representantes Legales De algunos De los condenados Pero eso Es un mal mensaje A la política criminal Del estado Si usted hace Un acuerdo Con el ministerio público El ministerio público Pide una sanción Los jueces No pueden dar Más de la sanción Que pide el ministerio público Insisto No estoy inventando Artículo 336 Del código Procesal Penal Establece El principio De correlación Y los jueces Tienen que saberlo Entre la acusación Y la sentencia Al motivar el fallo El tribunal Informó además Que el órgano Acusador No pudo demostrar Que hubo desfalco Contra el estado La lectura íntegra De la sentencia Fue fijada Para el 3 de abril A las 9 de la mañana Yulisa Reyes Noticias Su Mundo Seguimos con el tema Porque el procurador Adjunto Wilson Camacho Titular De la Procuraduría Especializada De persecución De la corrupción Administrativa Destacó este lunes La decisión Del segundo tribunal Colegiado Del Distrito Nacional Que condenó A 8 de 10 imputados Por corrupción Administrativa En la operación 13 No obstante Con relación A las dos Dos personas Que fueron descargadas Explicó Que apelarán Dicha decisión Es evidente Que las pruebas Presentadas por el Ministerio Público Son y han sido suficientes Para condenar A los 10 acusados Por lo que Por lo que hemos visto En el día de hoy Podemos adelantar Que el Ministerio Público Apelará Parcialmente Esta decisión Con relación A las dos personas Que han sido descargadas El tribunal Dictó La sentencia Condenatoria Por violación A varios artículos Del Código Penal Dominicano Que sancionan La asociación De malhechores Coalición De funcionarios Y prevaricación Y la violación A la ley 155-17 Sobre lavado De activos Y financiamiento Del terrorismo Por este caso Diversas reacciones Ha generado La decisión Del segundo tribunal Colegiado Del Distrito Nacional En torno A los imputados En la operación 13 Nuestro compañero Víctor Erasme Nos trae El siguiente reporte Para la directora De ética E integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch Es imperativo Que se fortalezca La confianza En la justicia Dominicana Debido a que Siempre surgen Cuestionamientos Cada vez que Se produce un fallo En los tribunales Hay crisis En la justicia Dominicana O de investigación O de sentencia Lo que tenemos Que hacer Es que también La sociedad dominicana Entienda Que un movimiento Renovador De la justicia Va a ser importante Y descendente Porque si la justicia No tenemos fe Uno Y otros tienen fe Hay que volver A centralizarla A unificarla En lo que fue El movimiento De 1997 Consultado al respecto El expresidente Hipólito Mejía Recordó La independencia De la justicia ¿Qué fue la justicia? La justicia independiente Estamos en Peña La justicia Pero bueno La justicia independiente Vamos en Peña En otro orden El exmandatario Respondió en estos términos Al ser consultado Sobre la juramentación De alcaldes De otros partidos En el PRM Algunos de ellos Cuestionados Por su manejo En la administración Municipal Yo desconozco Los ladrones Que están por ahí Esa no es mi especialidad Yo conozco Son ladrones viejos Ahora bien Lo que sí está claro Es que hemos tenido Una política Muy clara Hacia los ayuntamientos Los gobiernos Municipales Que comenzó con nosotros Porque la democracia Comienza de abajo Para arriba No de arriba Para abajo En los últimos meses Decenas de alcaldes Que ganaron esa posición En las boletas De otras organizaciones Políticas Se han sumado A las filas Del partido de gobierno Siendo uno De los más recientes El síndico Del municipio De Higüey Rafael Barón Duluc Mejor conocido Como Cholitín El exmandatario Habló Al participar En una actividad Celebrada En la fundación José Francisco Peña Gómez Con motivo Del 86 Aniversario Del extinto Líder político Víctor Erasme Noticias Su Mundo Mientras Que la jueza Del cuarto juzgado De la instrucción Del Distrito Nacional Envió a juicio A Fausto Miguel Cruz De la Mota Acusado de asesinar A balazos Al ministro De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera En un hecho Ocurrido El pasado 6 de junio Del año 2022 En las instalaciones Del organismo estatal El expediente Del órgano Acusador Contra Fausto Miguel Cruz Apodado Caranday Establece Que el encartado Planificó El asesinato Del ministro Alegadamente Porque este Se oponió Otorgarle Un permiso Para exportar 5 mil toneladas De baterías Usadas A través De la empresa Aurum Gavia S.A De ser hallado Culpable Enfrentaría Una condena De hasta 40 años De acuerdo A la tipificación Del caso Que consiste En asesinato Y porte ilegal De armas De fuego Los presidentes De la República Dominicana Luis Evinader Y de Ecuador Guillermo Lazo Iniciaron Conversaciones En busca De establecer Una alianza Entre ambos Países Para evaluar La explotación Del gas natural E incrementar Sus suministros En beneficio Del desarrollo Sostenible De las dos Naciones En el encuentro Que se llevó Previo Al inicio De la quinta Reunión De la alianza Para el desarrollo En democracia Que se celebra En Ecuador Avinader Dijo Que conversó Con el presidente Lazo Sobre la inseguridad En Haití Lo que dijo Afecta A todos los países Del continente Americano Con República Dominicana Nos une Una profunda Amistad Y compartimos Los mismos valores Democráticos Y de respeto Al Estado Derecho Y a la Institucionalidad Hemos acordado Iniciar Conversaciones Para una Alianza Entre ambos Países Con el objetivo De evaluar La repotenciación Del campo Amistad De gas natural Para incrementar El suministro De este recurso En beneficio Del desarrollo Sostenible De ambas Naciones Entre el 24 Y 25 De marzo Se celebrará En República Dominicana La cumbre Iberoamericana Donde el país Entregará Al Ecuador La presidencia Pro tempore De ese importante Mecanismo De integración Regional Por otra parte Los médicos Volvieron este lunes Al Palacio Nacional Para escuchar La contrapropuesta Del gobierno A sus demandas Tras una tregua De más de 10 días Por parte De los galenos En su plan De lucha Pautado En un tercer Encuentro Con la integración De otros sectores Del área De la salud El ministro El ministro El ministro de trabajo Que tiene que estar ahí Como el doctor Mario Lama Que es el director Del servicio Nacional de salud Se va a convocar También al doctor Feris Iglesias Se me queda Alguno compañero Al doctor Santiago Hacienda Sin desenaza Pero se abordaron Todos y cada uno De los temas Desde aumentar El plan básico Hasta incorporar A los pacientes Con trastorno mental Y a la seguridad social Ellos nos hicieron Prácticamente Una contrapropuesta Es un tema Complejo Eso Entraña la atención Casi a 6 millones De dominicanos Y A casi 18 mil Prestadores Obviamente Dada esa situación De complejidad Va a ser necesaria Una tercera reunión El presidente Del gremio médico Declaró el tema Complejo Y aseguró Que en el encuentro Fueron analizados Los 6 puntos fundamentales Sobre las demandas Que hacen los galenos Al gobierno De inmediato Pues vamos a tratar Algunos temas De interés nacional Para todos ustedes Porque el escenario Está que arde Y no es Marte 13 Complicado Pero muy complicado Muy complicado Señores Es un paisaje Es un paisaje Yo quiero referirme A dos temas Dos temas Dionisio de la Rosa Es un diputado Por San Cristóbal Pues sometió Un proyecto De ley Casi está aprobado Donde crea La casa de acogida Para los envejecientes Muy buena iniciativa Muy buena iniciativa Pero yo pienso Que ya Nuestro sistema De leyes Diputados Y los senadores Nosotros estamos Haciendo leyes Leyes Y leyes Y deberíamos De sentarnos Y revisar Todas esas leyes Modificarla Algunas Eliminar Algunas Fusionar Algunas Porque De leyes Estamos cansados Aquí hay leyes Incluso ambiguas Que no se sabe Que no se sabe Que es lo que va a pasar Que dice Artículos Soterrado Por abajo Así Que no se sabe Que es lo que se pretende Hacer Y en esa muy buena iniciativa Hay que recordar También Que nosotros Tenemos una dirección Se llama CONAPE CONAPE Que tiene que ver Con todos Que son los envejecientes Y todos aquellos Que realmente Desambulan Por nuestras calles Entonces Debería El honorable Diputado Dionisio De acercarse A lo que es CONAPE Y fusionar Esas dos leyes Y darle más Participación Buen presupuesto Para que esa ley Realmente funcione Porque cuando hablan De esas casas De acogida Yo me imagino También que son Todas esas casas Y mansiones Fincas Que le incautan A los narcotraficantes Que en un momento dado Pasaron Realmente Lo que fue Hogar Crea Y eso trajo Ciertos conflictos Porque luego Había que devolverles Todos esos bienes Entonces sería bueno Que el diputado Dionisio Pueblo Vaya a consensuar Esa parte Pero una buena Iniciativa Sería que Nuestros diputados Realmente Comiencen a revisar Todas estas leyes Otra ley Que está en el Congreso Es la ley de agua Quise anotar el nombre Porque esta ley Este proyecto De ley de agua No es nuevo Ya van como Cuatro o cinco Intentos De aprobarla Pero Hay un artículo Que es el artículo Número tres Creo Que habla Del derecho Derecho administrativo Real Derecho Administrativo Real Pero no define Lo que es Y estas leyes Donde se han aprobado Han traído Cierto conflicto Incluso Recientemente Ricardo Sánchez El encargado De la división De recursos Naturales De la Cepal Advertía De la Inoperancia De esta ley Entonces yo simplemente Quiero Llamar la atención A esos Honorables Diputados Y senadores Que revisemos bien ¿Por qué? Porque ya este pueblo Está cansado De todo ese accionar De que vayan En detrimento De ese pueblo Maltratado Humillado Y olvidado Que solamente Lo recuerdan En los tiempos De elecciones Entonces Mucho cuidadito Con ese proyecto De ley de agua Si es que quieren Privatizarla Marino Así es Muy fuerte ¿Qué tenemos Marino? Pedro hay una Los que leen A Sun Tzu El arte De la guerra La política Y la guerra Hace diferencia En que una Es con arma Y la otra Es digamos En silencio La política Es Digamos La forma Pacífica De hacer la guerra Y en el plano Nacional La República Dominicana Que es un país Afortunado Porque a diferencia De otros En los que se Se plantean Digamos Calendarios fijos Para hacer Las actividades Políticas La República Dominicana Eso no se respeta Porque este es un pueblo Politizado Pelota y política Como dice Política Sí, sí Pelota y políticas Pelótica 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 Bueno En estos días Y como Sun Tzu Dice Cuando tu enemigo Esté cometiendo Errores No lo interrumpas Como yo no soy Enemigo del gobierno Simplemente Digo las cosas Que pienso Porque al país No le conviene Que Luis Abinader Fracase Ni el PRM En el poder Y sus gestiones Pero A propósito De El corre Corre Que se ha armado Con las compras Y los voluntarios Alcaldes Que se están yendo Hacia el PRM Uno ve esa celebración Que está haciendo El PRM Porque el PRM Ahora Ha tomado Digamos Toda una estrategia Para ver Como debilita A la oposición Cosa que no es Exclusiva del PRM Lo hacen Todos los partidos En el poder Que ofrecen Caramelos Pero hay caramelos Que son envenenados Porque solamente Hay que vivir En una comunidad En una provincia Para usted saber Que un alcalde O cualquier autoridad De una comunidad Puede tener un liderazgo Pero el liderazgo Tiene limitaciones Lo demás Es campaña Es marketing Para ganarse El voto Entonces cuando usted Compra un alcalde O cuando ese alcalde De manera voluntaria Porque reconoce La bondad Del presidente Y la apertura Como el caso De Cholitín En Higüey Que él fue Vido voluntario A él no lo movió El tarifario Que hay Que se está ofreciendo Por cada alcalde Que brinca Fue voluntario Fue voluntario Que se fue Esa voluntariedad Decía nuestro amigo Ido a destiempo El embajador Camineiro Que a la iglesia Se va por fe Y a la política Por interés Y él Explicaba Por qué Quiere ahora Hacerse pasar Por santurrones Usted cree Que usted va a pasar De un partido Que lo llevó A usted al poder Para pasarse Al otro De oficialita Por pura y simple Voluntad De afectos De cariños Y de reconocimiento Al gobierno No A ese cuento No Los dominicanos No nos comemos Ese cuento Lo cierto es Que al que es Comprable Se compra Hay dirigentes De partidos políticos Que ningún gobierno Ni ningún funcionario Es capaz Ni siquiera De acercársele Para hacerle una propuesta Porque desde lejos Se le ve el sello De que no son Comprables Que no son Corruptibles Son las excepciones Pero las hay Entonces El que te compra Es el primero Que no te respeta Porque cuando tú Eres comprable Tú tampoco Te respeta Ahora bien Cuando usted se va Como líder En una organización Porque adquirió Un cargo Por momentos Conyunturales Por inversión Del billete Que tuviste Para comprar votos Cuando usted se va No crea Que usted se lleve Esa multitud Ningún alcalde Se puede llevar A todos los votantes Que votaron por él Y cómo Porque lo primero es Que en el caso De Vamos fijando El Cholitín Llegó Por una alianza Por diferentes partidos Que lo llevaron Pero al final La gente se tuvo Que enfrentar Señores Fue contra el PRM En el caso de Higüey Y qué pasó Que después Que esos compañeros Derrotan al PRM Ahora El Cholitín Se pasa ahí Y toma El Cholitín Como el modelo Para representar A todos los demás Alcaldes Que se han ido Con el peligro Que la jugada Le puede salir mal Señores La gente No respeta A los traidores La gente No respeta Al que sale Corriendo Los transfugas Siempre 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 Están castigados Están castigados Aunque el PRM Está celebrando Todos esos alcaldes Que están entrando Porque le queda Este periodo Un año y pico Señores No se confíe en eso PRM Porque la gente Pasa de un color Y al día siguiente Aparece resurgiendo De otro O no Saben la experiencia De Balaguer Que le comieron Las funditas Y no eran reformistas Ay Pedro Lorena Muy fuerte Señores Miren yo Por otra parte Brevemente Quiero comentar La noticia De hoy Que ha sido La descarga Al ex Director De la lotería Nacional Luis Dicent Que ayer Pues ya luego De aproximadamente Dos años Que se llevaba Esta investigación Fue descargado Mientras Que los otros Implicados Fueron Condenados Yo realmente No No sé Ni por dónde Empezar Ni Quiere decir Cuando No se sacó La lotería Mayor Porque su libertad Verdad Ya lo obtuvo Sin embargo Pese a todo Este tiempo Que hemos visto Las investigaciones Todo lo que presentó En este caso Wilson Camacho Jenny Berenice En este caso Que es Parte de la La pepca El director De la pepca Señora Uno Uno dice Pero hacia Donde va La justicia Dominicana ¿Por qué? Porque cuando uno Ve que por ejemplo En este caso Valentina Cruz Que fue la presentadora En este caso De operación 13 Del caso De cuando Ese día Pues presentaron El ganador Uno dice Ella presentó Pruebas Presentó Audios Incluso Incluso El testimonio De la persona Que era No vidente Que dijo Cómo fue Todo esto Entonces A todos Los demás Lo descargan Lo 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 condenan Y a Luis Dicen Lo descargan El director De la lotería Nacional Entonces aquí Yo me pregunto Son dos cosas O aquí Los fiscales No están Instrumentando Bien como Tienen que hacer Las investigaciones O realmente Se le dio Libertad Porque se trata De un político Dominicano No sé Cuál sería De las dos O es que Aquí Insisto Los fiscales No están Instrumentando Los casos Correctamente O porque Si se trata De un político Bueno Pues vamos A darle El chance Todo aquí Es mediático Todos estos Casos de corrupción Son mediáticos ¿Por qué? Porque aquí Y me voy Más ya Por la parte De los fiscales Los fiscales Aquí no saben Instrumentar Los casos Por eso Hemos visto Tantas investigaciones Que se caen Que se quedan En el aire O que No pueden Por un año Hacer las investigaciones Correspondientes Y Los imputados Se van para su casa Seguir cumpliendo La medida Hasta cuando Se puedan sentenciar O fue el caso reciente Como vimos Con Alexis Medina Como también Lo vimos ahora Con el ex procurador De la república Entonces ¿Hacia dónde va La justicia dominicana? ¿Hacia dónde va Toda esa independencia? Y eso Que quieren crear Un ministerio de justicia ¿Hacia dónde va? ¿En quién Que vamos a creer? ¿O creen Que nosotros Somos tontos? Porque ahora Dice Wilson Camacho Que van a apelar La sentencia Lo mismo Usted anda diciendo Lo mismo Usted anda diciendo Con los demás casos Que van a apelar A apelar Entonces a ustedes Le tienen que dar vergüenza Yo fuera usted Y no hablo jamás Por ahora Mientras usted No pueda llevar Un caso Como debe de ser Hasta cuando Usted no tenga Una sentencia aquí Ejemplar Con esos casos De supuesta corrupción Que se ha visto En el estado Entonces yo fuera usted Y Jenny Berenice Y guardo silencio Porque ustedes Han ya andado A esta población Durante tres años Con todos estos casos Y esto Y que el PLD Y que este es imputado Y que ahora Luis Dicen Y que Macarrulla En fin Y no hacen nada Porque a mí Díganme ustedes Que sigan los casos ahora Hasta llevar Una sentencia Ejemplar Hasta juicio de fondo Ellos en su casa Detenidos Pero cualquiera Está detenido así Y Dios líbrame Porque no quise Lestarlo Pero rico Rico no Millonarios Comiendo bueno En aire acondicionado Bebiendo vinos caros Durmiendo en buena cama Cualquiera Si pierde Pierde la moral Cualquiera Si pierde La dignidad Pero tanto Con esas comodidades Cualquiera Entonces señores Milagros Ortiz Bosch Ha dicho también Que ha puesto en duda La justicia dominicana No que lo ha puesto en duda Sino más bien Que ella Ha cuestionado Cómo se está manejando La justicia dominicana Y si eso fue una funcionaria Dentro del estado Que está diciendo esto Deja mucho que decir Y más Que el mismo ministerio público Está dentro de las 50 instituciones Que no cumplieron con la ley de transparencia La ley de libre acceso a la información pública Ojo con esto señores Quítese la venda Que todas esas casos mediáticos que están presentando Al parecer son hallante y movimiento Marino y Pedro Ya tenemos con nosotros nuestro invitado de este día El director del Emo Centro El doctor Pedro Zing Le damos la bienvenida a este matutino Su mundo Doctor ¿Cómo se siente? Mejor por estar aquí Muy buenos días Muy buenos días doctor Gracias Gracias doctor Doctor En la República Dominicana La gente se queja que Frente a problemas de salud Cuando se necesitan donaciones O adquirir sangre O plasma Para situaciones Ya Graves Hay dificultades a veces Para tener la sangre Entonces Tenemos la suerte De que hay un Emo Centro Pero parece que en los últimos meses No ha habido No ha habido información suficiente De la realidad De este Emo Centro Y hoy aquí en Multimedios Un Mundo En Matutinos Un Mundo Tiene la oportunidad Para que le explique al país Y a esa diáspora Que nos vea a nivel internacional Cuál es la realidad actual Del Emo Centro que tenemos Muy bien Excelente Si existe un ámbito En términos de políticas públicas Aplicada a la salud Y por supuesto Que unifique el tejido social Y las diversas especialidades Es la sangre Porque bueno Porque la sangre Como órgano Es el trasplante Que más se hace En el mundo Porque es un tejido Lo que pasa Es un órgano Es un órgano Es un tejido Lo que ocurre es que es transitorio De acuerdo Entonces A nosotros nos luce Y yo sé que estoy Completamente de acuerdo Con la inmensa mayoría Que lo que debemos hacer es Convocar voluntades Y unirlas En un tránsito Diverso A ver El Emo Centro Nacional Es una estrategia Vinculada fundamentalmente Su estructura Al gobierno pasado Pero taxativamente La vicepresidencia De la república Es un proyecto de ahí No es de salud pública Es de ahí Entonces Está construido En 1500 metros cuadrados ¿Verdad? Allá en la ciudad De la salud Evangelina Rodríguez En honor a la primera Dama La primera mujer Dominicana médica Y entonces Tiene un costo O tuvo un costo De estructura De 3.5 millones De dólares Y de equipamiento 2.1 millones De dólares Cifra que cuando usted La suma 5 millones De dólares Convertido A la tasa 62 De aquella época Entonces Apenas Se acerca A 300 Y tantos millones No a 8 mil millones 8 mil millones Una cifra Impresionante Para cualquier cosa Entonces Me Me apena mucho Que el pasado director Diga Sí, por ahí anda Oye No entiendo No entiendo Pero bueno Miren El emocionante Nacional Repito Es importante Que la ciudadanía Entienda Porque Es un Tránsito De doble vía Fundamentalmente Es para A través De una Cadena Llamada Nodos Que es un nodo Un banco de sangre Pero que tenga Todas las facilidades Para colectar Entonces Ese nodo Que estaría En un hospital Atención Tiene varios Más pequeños Se colecta Y entonces El emocentro Tiene La facultad En operación De una flotilla De vehículos Para ir a buscar La sangre Procesarla Y regresarla Entonces Eso Es por etapa No tenemos Varita mágica La sangre En 1901 Dio su primer impulso Con Carl Lampsteiner En 1901 Descubrió Tu eres el grupo Que eres sangre O positivo Ese fue El que descubrió Eso Y ahí se desarrolló Grandemente En República Dominicana Nunca hemos tenido Cultura De la donación Voluntaria De sangre Entonces Que hacemos Tenemos allá Un área De promoción Cuando yo Ingresé A Democentro Septiembre Del 20 Habían 130 Registros De donantes Tenemos 45 mil Ahora Entonces Yo creo que Hay que decirlo Ya Y lo estamos Diciendo aquí Mira Cuando se habla De dar las charlas Que son tan importantes Para motivar Para que los grupos De cualquier índole Sean facilitadores Para la donación Voluntaria Nosotros en el 22 Tuvimos 365 Es decir Una por día Una por día Que es Una buena suma Pero bueno Si nosotros Nos vamos A La demanda De sangre Hay una fórmula Hay diversas fórmulas Hay una que es Entre 2 y 5 Se elige 3% Y tú lo multiplicas Por el número De habitantes Hay otra que depende Del número de camas Hospitalarias Por región Es un poco más laborioso Entonces A pesar de que el censo No ha dicho todavía Cuántos somos Pero asumimos Que somos 11 millones Entonces serían 300 mil La demanda Porque una cosa Es la demanda Y otra cosa Es el déficit Porque el déficit Es fruto De la resta De la demanda Por lo que tú Colectaste Y procesaste En un año Veamos En un año Fueron procesados Vamos a hablar Del 22 118 mil 454 Cuando tú le restas A 300 De verdad Como 56% Es mucha todavía Entonces de eso 46% Cruz Roja 36% Los bancos privados Y la red pública Llegó a 18 Ahí está el hemocentro El hemocentro El año pasado Colocó Hemocomponente 10 mil Y cuando tú dices Que hay 18% De esa cifra De 118 mil 454 El hemocentro Está aportando A la red pública La mitad En menos de dos años Porque Recuerden que Omicron Frenó totalmente En el mundo La colecta En Estados Unidos Habían brigadas Buscando Gente para donar Porque se necesitaban 10 mil De las principales ciudades 10 mil donantes Y así pasó En Europa Pero también Debemos decir Algo que es importante Todo proceso Conlleva A que usted Le aplique Lo que son Los fundamentos De la calidad Y uno de ellos La mejora continua Entonces eso es lo que Tenemos que hacer Mejorar Cuando yo le decía Tengo una primicia Que no lo había dicho Puedo decirlo ahora Ya el hemocentro En el día de hoy Termina de validar Las plaquetas O sea que ya Para dentro de una semana Tenemos plaquetas Las plaquetas Son unidades Que representan La coagulación primaria Cuando tú te estás Afectando Y te apriete un poco Y se te fue Una pequeña cosa Son las plaquetas Que van Que van a ese sitio Para que la gente Lo entienda Miren Cuesta 24 mil pesos Total pinta Y allá Todo Hemocomponente Es gratuito Entonces eso Es un punto importante Claro Muy importante Claro que sí Esas son de las cosas Que hay que aceptar Exacto Pero Porque tiene una ventana De tres veces O sea tú vas a hacer estándar Dice que está negativa Y está positiva Con ácido nucleico Bueno representa El punto más alto De que De la seguridad De la sangre Porque la sangre Debe tener Los ribetes de calidad Ser oportuna También Y tener la seguridad Que se requiera Ahora también Vamos a la movilidad Tenemos cuatro motos En un motor Fíjate a los delivery Entonces es un delivery De sangre Ya lo estamos usando Dentro Lo estamos probando Porque primero Teníamos problemas Con la batería Se descargaba muy rápido Luego entonces Para transitar Ya está muy bien Y ahora vamos a contratar Dos chicos Que manejen bien Prudentemente Se le da un curso Porque allá Se le llama Transporte sanitario Las guaguas Una maquinita Que va moviendo la sangre Para que no se No es el biomizer Eso Sí Eso es Para que la sangre No se coagule No Vamos a usar un término Que la gente no entiende Ya Para que la sangre Se acoteje Se acoteje Y entonces la bolsa Se llene más rápido Va moviéndolo Muy bien Exacto Entonces ¿Qué tenemos de nuevo? Bueno ¿Qué ocurre? Los mismos asesores Que habían en el pasado Estaban con nosotros Acaban de terminar El contrato Hace tres meses Entonces en una reunión Le decíamos Miren Las emergencias de sangre Son muy altas En el país Porque tú no puedes Traer un modelo De fuera Y plantarlo aquí La parte tecnológica Sí Pero en República Dominicana Tú puedes montar Un modelo español Eso no es verdad Y cuando yo le dije Tenemos esta propuesta La URED Unidad de respuesta Rápida Para emergencias transfusionales De una vez me dijeron Tenemos eso allá Pero le llamamos dirigido Entonces ¿Qué ocurre? Es concomitante Mientras vamos desarrollando La parte inherente A los nodos También vamos dando respuesta A las emergencias Miren La operación cesárea En el país Alcanza niveles Preocupantes Más de 80% Y no hay un ginecólogo Que vaya a ser una cesárea Que no tenga Una pinta de sangre Lo que significa Que tenemos riesgo Por todos lados Porque la sangre O es una emergencia O se te va a convertir En una emergencia Entonces También la movilidad De la sangre Muchas veces La O positivo Que es el 46% La más frecuente ¿Se nos agota? Sí ¿Por qué? Porque como era más frecuente Era más requerida Sí o sí Exacto Sí Ven Pero Si vamos avanzando La A positiva Yo soy A positivo Cerca de un 28% La B positivo Cerca de un 8.5% De ahí para abajo Se torna difícil Sí Se torna muy Pero muy difícil Miren a propósito De ese caso Muy lamentable Y triste De Higüey Antes de anoche Ocurrió En un hospital Lo puedo decir El Vinicio Calventi Una emergencia De sangre O negativa Una paciente De 22 años En shock Igualito Pero esta fue al hospital Y esta viva ¿Por qué? Porque hicimos Un Una movilidad Donde procuramos Porque la movilidad Significa que tú puedes tener En el hospital X Una sangre que yo no tengo Y viceversa Entonces tenemos que comunicarnos Para eso es ¿Desde cuándo ustedes hacen Esa operatividad? El software ¿Cuál? Esa que usted está diciendo De saber Donde está Esa sangre La pinta El tipo de sangre Usted me está diciendo Esa operatividad ¿Desde cuándo ustedes Lo están llevando a cabo? Bueno Lo que pasa es que Los requerimientos Llegan allá Para validar una sangre La indicación del médico Una copia de la cédula Una copia de la IRS Pero tienen que ser Las mismas autoridades No, para nada O sea, si yo llamo Si llama o vas Si llama Los datos Tú le tiras Foto, captura Lo puede enviar Y entonces ahí se registra Lo que ocurre es que ¿Y usted debe hacer Las llamadas inmediatamente? A ver dónde Las pueden conseguir Sí, sí Nosotros llamamos A ver si hay Hasta para intercambiar Lo que llaman Reposición de banco Sí, sí Eso es importante Claro Eso es importante Entonces Me parece Que nosotros Debemos de ir avanzando Aún más Con mayor celeridad Ahora tenemos Otra propuesta Que es otra primicia aquí Dona sangre en tu provincia La sangre no es emergencia La capital nada más No Entonces vamos para Baragona Es la primera Luego Azo A todas ¿Por qué? Porque tenemos que formar Los clubes de donantes Sí Eso es sumamente importante La idea es Colocarnos tres días En la provincia Organizando todo eso Y hay un día Que hacemos una colecta Tanto en los camiones Que tienen cuatro camillas Como en el hospital Lo preparamos Entonces Hay que darle continuidad Traemos esa sangre La procesamos Y se la regresamos Ok Entonces Es el modelo Pero que No es de la noche a la mañana Aquí no hay cultura Sí De donación Doctor Me parece interesante Todo lo que usted Está tratando Porque realmente Hay un tema Con la donación De sangre Eso que usted Me acaba de decir Por ejemplo De la operatividad Que ustedes realizan En contactar Otro centro Me sorprende Porque Con todo el respeto He recibido denuncias De que uno llama Y no tienen Te dan un contacto De una red de donantes Para que llamen Y uno no se puede contactar Entonces Yo tengo Varias interrogantes Que ojalá usted Me pueda Responder aquí Por ejemplo El hemocentro Como usted acaba de decir Tuvo un costo De 268 millones De pesos Sin embargo No hemos visto Todavía O sea El desarrollo Del mismo A pesar Ya del tiempo Y del costo Del estado Porque lo importante Es empujarlo Hemos visto Que cada vez más Por ejemplo Hay más bancos De sangre En el país Y se supone Que con la llegada Del hemocentro Esto iba De una manera u otra A disminuir El costo De la sangre Una pinta de sangre Te vale 8 y 9 mil pesos Y por ejemplo Una desplaqueta Como usted acaba de decir Carísima 25 mil pesos Aquí en el país No hay una estadística Por parte clara Del ministerio De salud pública En los últimos tiempos Cuántos donantes Tenemos El proyecto de ley Que iba a llevar a cabo El presidente Luis Abinader Con relación De que la sangre Sea de bien público Todavía no se ha llevado a cabo Entonces Son tantas cosas Que todavía Faltan por hacer Y yo sé Que con el tiempo Pero A mi entender Con todo el respeto El hemocentro Para lo que fue creado Todavía No está Llevando a cabo O sea Esa naturaleza Bueno Vamos a ver Si la 36 pregunta A mi edad Yo puedo contestar Yo creo que sí Son bastante interrogantes No podemos decir Muy interesante Muy interesante La discrepancia Es en el tiempo Porque es un proyecto Nuevo O sea En el primer año Fue el 19 No fue el 20 Porque busqué la foto Se entregó el hemocentro En el 19 Nosotros lo recibimos El 20 Entonces En ese año ¿Qué tuvimos que hacer? No tenía registro mercantil No estaba habilitado Hubo que habilitarlo No estaba registrado Hubo que hacerlo O sea Son una serie de gestiones Que tú no puedes iniciar la operación ¿Ven? Entonces En el tiempo Por ejemplo Esto que estamos haciendo aquí hoy Es formidable Porque estamos dando una data Estamos partiendo del hecho De que la sangre Es muy importante Miren Tengo que repetirlo aquí La sangre es roja Pero no es escogidita Es de todos los dominicanos y dominicanas Por allá han pasado 100 partidos políticos Iglesias a todos ¿Y por qué cuesta tanto? No La sangre Ya ese es un ámbito Que no me pertenece a mí La ley 4201 Tiene una cápita La ley general de salud Tiene una cápita Taxativo Que dice Que el coste De los insumos Y los reactivos Lo coloca salud pública Y yo creo que hay que regular eso Porque Llama la atención Como bien tú dices Que la Cruz Roja Cuenta 4 mil Y en otro lugar Cuenta 8 mil O sea ¿Por qué? Se le hacen más pruebas Yo si sé la que hacemos allá Allá hacemos Hasta para enfermedades chagas Que aquí en el país Creo que hay uno que lo hace Y vamos a hacer falcemia ahora Tú dirías Pero y los falcemicos donan No Lo que pasa es Que el falcemico heterocigoto El que no tiene síntomas No sabe que es falcemico Va y dona Porque tiene hemoglobina normal Y entonces yo quiero saber Cuanto de eso Están ocurriendo Ven O sea que vamos avanzando Pero tiene que ser por etapas Yo Yo he monitoreado Personalmente La cinta odiosa Del televisor Y las redes Y yo le voy a decir algo No ha desaparecido Se necesita sangre Dijo que Pero ha disminuido La sangre Donada voluntariamente En la República Dominicana 60% Hemocentro Nacional Política de puertas abiertas Puede ser Y están todos los documentos Si el Hemocentro Nacional Está llevando a cabo Y yo creo que usted me aclare eso Por ejemplo El 60% está en el Hemocentro ¿Por qué no se recibe la sangre? O sea ¿Por qué todavía Con todo respeto La Cruz Roja Está funcionando Y está haciendo incluso El papel del Hemocentro Para dar la sangre? No para nada La Cruz Roja es un concepto diferente Uno llama Se llama el Hemocentro Por ejemplo Se llama el Hemocentro Es un proyecto diferente Tienen por ejemplo Claro Totalmente diferente Y tiene 70 años El país Entonces por ejemplo Uno le dice Porque también tienen que recibir apoyo Por parte del Estado De las autoridades Porque si no la tienen Por etapa Estamos de acuerdo Entonces por ejemplo Uno llama Uno llama al Hemocentro No necesita una sangre O negativo No tengo Te dicen inmediatamente No tengo Bueno pero si no No lo podemos fabricar No podemos hacer mentiras Por eso Y la O negativo Es de la menos frecuente Por eso fue que le hice la pregunta A usted ahorita Cuando usted me dijo De que ustedes llaman A otras entidades A otros Si cuando es una emergencia Vamos a hacer una pregunta Es que es toda emergencia Vamos a hacer una pregunta Es que una sangre Es una emergencia Siempre para un familiar Por eso mismo Si no la tenemos No la podemos fabricar Entonces oigan esto Por eso me sorprende Ustedes escucharon Que faltó sangre En el fatal accidente De Bávaro De los turistas muertos ¿Escucharon eso? ¿Enviamos 34 en helicóptero? Entonces lo que tú dices Al principio Hay cosas que hay que decir Pero por eso quiero Que me aclare esa parte Por etapas Por eso le digo Si yo llamo Por eso le hice la pregunta Y le digo Doctor Quiero la sangre O negativo O negativo O la positivo Por ejemplo O cualquier otra sangre Porque si yo llamo A solicitar sangre Es porque se necesita Una emergencia Si yo lo llamo a usted Y le digo Allá O en el hemocentro Necesito tal sangre Me dicen que no Por eso le pregunto Pero si no hay La vamos a fabricar Usted me acaba de Usted me dijo En breve Anteriormente Doctor Que ustedes hacen Contacto inmediatamente Con otros hospitales Por eso me sorprendí Y dije Que bueno No, no, no Así es Pero inmediatamente Te dan una respuesta El caso que yo cité ahorita Intervino el Marcelino Vélez Ven Así es Lo que pasa es que Vuelvo a decirte Lorena Que no siempre Va a haber sangre Aunque esté desarrollado El hemocentro Se agota En estos días Se agotó La A B positivo Se la mía doctor Esa es Esa es tan infrecuente Como la O negativa No me diga eso Exacto Entonces La movilidad Pero hay que desarrollarlo Mientras más se desarrolle Tendremos menos Urgencia Y lo interesante Es lo que yo dije Al principio Vamos a unir voluntades Claro Vamos a convocarlas Esto que la gente Está viendo Entonces Es bueno Porque este es un medio Que está aportando Ideas Y orientando A la población Pero yo quiero felicitarlo Doctor Quiero felicitarlo a usted Y al hemocentro Por dos iniciativas Que usted ha dicho Una es De realmente Crear conciencia En la población Para que donen Pero sería bueno También Que a esos donantes Los noten De una documentación Que también Esos donantes Tengan como Un incentivo De que ellos Realmente Mira, mira Que donan Que donan La primera La segunda Que dé un incentivo Que ellos se sientan Oye Yo soy donante Y en un momento dado Que yo necesite urgentemente O un familiar mío Un tipo de sangre Puede accionar rápidamente Y conseguirla Esa es una buena iniciativa La otra es La que usted ha dicho De dotar De motores Para poderlo llevar Con rapidez Y moverse En el tránsito De la ciudad Esos motores Podrían incluso Adecuarlo Con luces Como las emergencias Para que vean Una ambulancia Una pequeña ambulancia Pero motorizada Tienen Tienen Centellante Y tienen también Sirena Esa es Una pequeña Una ambulancia Motorizada Pero mi pregunta Ahora es ¿Quién regula Los bancos De sangre privados? El ministerio No todos Todos Ustedes también Todos los bancos O sea Los bancos De sangre Los privados Todos los bancos De sangre Público o privado Están regulados Por la dirección Nacional De banco de sangre Que está Dentro De lo que es El viceministerio De garantía De la calidad En el ministerio De salud pública Por ejemplo ¿Por qué yo supe La cifra? ¿Por qué yo di La cifra Del déficit? Porque ellos Como reguladores Visitan Con instrumentos Para saber Que se captó Que se donó Que se transfundió Ellos las tienen En esa estadística Claro Pero uno entra Y no están Por eso le hice la pregunta Que no hay una estadística clara La tienen No están Por eso me El pasado director Duró 16 años Como director Director del Hemocentro ¿En dónde? Ahí ¿El doctor Sosa? Como director El ideólogo Del Hemocentro No, el Hemocentro No tiene idea fija Porque eso está En el mundo entero Bueno, sí Esa es una iniciativa importante Esa es una iniciativa muy importante Eso es muy importante De precios En los bancos de sangre privados 8 mil Cruz Roja 4 mil O sea ¿Por qué? Esa durabilidad Tan alta 100% Sí, eso hay que regularlo Yo estoy totalmente de acuerdo Va a depender también Ellos a veces Lo que hacen es Que si hay una sangre Que es de difícil ¿Verdad? Conseguirla Le incrementan Yo conozco casos Que una bolsa Una pinta Ha costado 16 mil pesos Ay, sí Eso sí, es verdad Entonces hay que regularlo Hay que regularlo Ojalá Que Me citen Para yo formar parte De un comité Con muchísimo gusto ¿A quién le corresponde? ¿Alguna ley? Salud pública Ya yo lo dije La 4201 No, y que tomen carta Porque lo lleven a usted En ese sentido 4201 Porque cada vez Tú ve al frente Por ejemplo De las clínicas Y hospitales Ustedes ve Por ejemplo Banco de sangre Tienen que aportarlo Tienen que ayudarlo a usted Porque por el perfil Tú te das cuenta Claro Mire, yo tengo Una red de donantes Yo lo busco Ya, es un buco Ya, doctor Mire, lo más interesante Para el pueblo dominicano Que usted ha anunciado hoy Es que va a haber Disponibilidad de plaquetas Claro Que eso es un gran negocio Que ha hecho rico A muchos dueños De laboratorios De sangre Entonces Si el país cuenta Con un hemocentro Que la gente Cuando tenga un problema Y va en un país Donde hay tan Donde hay dengue Hay una serie de enfermedades Que tumban la plaqueta Y ese es un proceso interesante Y finalmente Doctor De mi parte Hay que hacer Una campaña educativa Para promover Definitivamente A los donantes O sea que yo lo quería Yo lo quería venir aquí ¿Y por qué? Porque me habían dicho Que él lee el pensamiento Me asusté yo Yo voy a hablar de eso ahora Ya el ministro Daniel Rivera En una reunión Unificamos criterios Y ya se va a hacer Lo que se va a llamar La estrategia Nacional Comunicacional Para evitar Existen muchísimas cosas Pero no se queda ahí Para evitar Doctor Para que usted me contara Para evitar Precisamente El hemotráfico De gente viciosa Que ya la gente conoce Que andan por ahí Que venden la sangre Sí, sí, sí Entonces Aquí por ley No Hay tres países en el mundo Que el donante le pagan A ver Estados Unidos China Y Alemania Pero mira No se queda ahí Nosotros podemos hacer Lo que tú dices Y lo que yo estoy diciendo Y no va a servir Hay que formar La primera generación De donantes Sí Ya yo le hice una comunicación Al ministro de educación Quiero que me reciba Porque tenemos la idea De ir a las escuelas A los colegios A los chiquitines Le programamos Lo que es la sangre Porque es más importante Que sepa Y eso ellos van creciendo Y llega el tiempo Para ser donantes Voluntarios Doctor Para finalizar Usted no tiene un contacto Con una red de donantes Además ¿Verdad? No sé si ustedes Me imagino que tienen una Que fue el contacto Que ustedes dan Pero Con una red de donantes Bueno Fue incluso Una iniciativa De Lorenzo Lano ¿No han tratado De ustedes Contactarse Por ejemplo Con ella Para la que ustedes tienen Con la de ella Hacer ese trabajo ¿No? Sostuvimos múltiples reuniones Allá en el Hemocentro Yo creo que las redes De donantes Tal Como su nombre lo indica Tienen que ser Vaso comunicante De llevar donantes Al Hemocentro Claro ¿Verdad que sí? Entonces No hemos recibido el primero ¿De las redes donantes? De ninguna De ninguna De ninguna Hay varias ¿Hay varias? Hay varias Se vive en Santiago Hay por ejemplo Ok Qué pena Dios mío Doctor Yo creo que usted va a tener Que venir nuevamente Porque todavía El tema es muy interesante Y creo que todos Tenemos que sumarnos Pero tenemos que ayudar Mira Claro Es lo que le digo Ayudarlo A que existe una postura de sangre El programa Ustedes conocen Al igual que ustedes Me han dicho Pedro Trae un spot Pequeño Todo va a pasar gratis Porque eso es una emergencia Claro Entonces en eso estamos Tú eres Para tratar Deportistas famosos Profesores Qué sé yo cuánto Que grabe La importancia Es que con una bolsa De sangre Se salvan tres niños Tres Los famosos Por plaquetas Y pegó un horror Unos influencers Que andan por ahí Que lo que incentivan Es a la droga Que incentiven también A la donación A la donación Es que sea positivo Y eso Imagínense Hay un influencer famoso Que Parte de su staff Tenía una emergencia de sangre Y se le resolvió Ah Usted ve Qué bueno Ese debe haber hecho un spot Eso Claro De público O sea Fue público Pero no importa Se llama la conciencia Fue público El periódico salió Emocentro Nacional Coloca la sangre Para su cirugía cardiovascular Que es complicado Porque ahí son Cinco de uno Seis de otro Es complicado Por eso lo digo Yo creo que tenemos razón todos Pero es por etapas Y ahora Finalmente Vamos A recibir Fíjense que yo dije En la validación La eres Ya pronto Tan pronto Como quizás este mes Vamos a firmar El ministro Rivera Con Senasa Entonces ese fondo Caerá Ahí Sí, porque las herencias También abusan Solares Que no cubren Que no cubren Y no olviden La eres No va al cómoda Conmigo Pues yo fui pasado Presidente del colegio Medio Eso sí Yo me sé Yo lo sé Ay, qué bueno Doctor Que tenemos un hombre A favor Gracias Nuevamente Vuelva por aquí Ha llegado el momento De conversar Con nuestro próximo invitado Jorge Ruiz Él es asesor Del Ministerio De Medio Ambiente Y le damos la bienvenida A este matutino Su mundo ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien Muchas gracias Por recibirnos aquí En su casa Gracias ¿Qué es su casa? Y su mundo Doctor Nosotros como país Venimos atravesando Por una especie de No hay conciencia Colectiva Sobre una cultura Medioambiental De verdad Que independientemente De que los gobiernos De Balaguer Era que se hablaba De vedas Y la gente Respetaba Las vedas Pero en general El tema De medioambiente Ha ido Quizás Ha sido uno De los temas Que menos Se ha educado Para que la población Tenga conciencia Sobre el mismo Ustedes como Ministerio ¿Qué están haciendo En ese sentido? Mira El tema De educación Ambiental Es uno de los Principales temas Que están en la palestra Hoy día Y es de los principales Ejes Que está trabajando El señor Ministro de Medio Ambiente Don Miguel Ceará Jato En nuestro caso Que venimos De inicio de gestión Del señor Presidente En medioambiente Le puedo decir Con seguridad Que la dirección De educación Ambiental Se ha fortalecido Enormemente Temas Como la educación Escolar Que inclusive Está por ley Hoy día Se están fortaleciendo Para que el currículum Educativo Desde la Desde los años Iniciales De la educación Pueda contener Esos elementos Y eso Estamos hablando De la población Que se está formando Hoy día Pero existe ya Una población Como en el caso Nuestro Que ya está formada El nivel De educación Ya con los adultos Es distinto Y se trabaja Con las empresas Se trabaja Con las localidades Con los centros comunales Porque La clave Del éxito De la gestión En medioambiente En cualquier país Del mundo Radica en la educación Porque mire Nos preocupa Que recientemente La fabricación De la verja Perimetral Que se está haciendo En la frontera Se afectaron Zonas de manglares Etcétera Etcétera Y parece que No se presentó A medioambiente Un estudio De impacto ambiental Como ha ocurrido También En zonas Protegidas Digamos Hasta Hasta la reserva Donde tenemos En el arroyazo Todo lo que Esa reserva De 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 la magnolia O que le llamamos El La madera verde Nuestra No La magnolia Ahí hay una área De amortiguamiento Que se ha ido Afectada Por el conuquismo Y nadie dice nada Entonces La ley Medioambiental Uno siente Que la gente No la está respetando Porque Las granjeras Han acabado Con los ríos Y le pongo El caso más concreto Que Cotuí Sánchez Ramírez Bonao Toda esa zona Cacautaleras Con árboles Centenarios La fueron comprando Políticos Y empresarios Locales Y hoy han hecho Un desastre Ahí Y los camiones Pasan llenos Chorreando el agua Entonces Como está Digamos El régimen De consecuencia Frente a la afección En el medioambiente Que eso Le preocupa al pueblo El tema Medioambiental Y de la persecución Inclusive de los delitos Tiene una combinación Hay un elemento técnico Que lo consigna La ley 6400 Pero también existen Las estructuras judiciales Ministerio Público La justicia En sentido general Y sin temor a equivocarme Del lado del medioambiente En la actual gestión Los infractores Se apresan Se documentan Y en este momento Se está Creando la estructura De coordinación Para que los infractores Puedan pagar Por los delitos Y Te pongo por ejemplo Un caso Mucho más concreto De las cosas Que estamos haciendo Que es uno De los elementos De los cuales Es importante Ver los avances Y te hablo del caso De Rescate Osama El río Osama Y los ríos En este caso Isabela y Osama Que tienen Un olvido De muchos años Décadas Hoy día El Ministerio De Medio Ambiente Coordinando Todas las instituciones Que interactúan En la misma Como obra pública Salud pública Los ayuntamientos De la Mancomunidad Del Gran Santo Domingo Fundaciones Como Tropigaz Y otros más La Armada De República Dominicana Se han unido Esfuerzo Para Devolverle a Osama El esplendor Tradicional Que han tenido O que deberían tener Por muchos años A final De la pasada semana Algo que por ejemplo La gente desconoce En el Osama En ese tramo De la Cuenca Baja Existen De forma Histórica Nueve embarcaciones De gran tamaño Que estaban hundidas Ahí Si ven las imágenes De soporte El Jueves Si la memoria No me falla Se pudo reflotar El primero De los barcos Que estaban ahí Ese barco Que ustedes ven En las imágenes Es una embarcación De unas 1500 toneladas Un barco Pero Como ese hay varios E inclusive más grandes En ese mismo lugar Hundido En ese mismo lugar Hay una embarcación Que es un carrero Por ejemplo Esa imagen Que ustedes ven ahí Es ese barco Que sacamos En su momento De Digamos de uso De esplendor Y fíjense el tamaño Que nos muestra la foto Y eso Esa fotografía Es como Es lo que queda Del barco Ya Al día de hoy Y Te digo ¿Por qué la importancia De sacar esas embarcaciones Del río? Simple Todas las comunidades Que están alrededor del río Que en los últimos 50 años Fueron creciendo De manera desordenada Su misma estructura Su nivel de hacinamiento Impide Que los servicios Del estado puedan llegar Entonces Nos paramos en el río Y vemos basura en el río Pero no Analizamos El por qué La basura Está en el río Y básicamente La basura Está en el río Porque tenemos Comunidades Que no tienen Donde depositar Los desechos sólidos Y van a parar el río Pero entonces Tenemos un río Que lo podemos utilizar Como una gran avenida Para llegar A los servicios Y no se puede usar Porque la navegación Del mismo Está obstruida Entonces Por eso La importancia En este gran plan De rescatar El río Y poder usarlo No solamente Para que los servicios Le lleguen A las comunidades Sino para que El esplendor natural De esos ríos Pueda ser recuperado ¿Sabes qué? Yo siempre He cuestionado Un poco El por qué Por ejemplo El Ministerio Del Medio Ambiente No se involucra Lo digo históricamente No se involucra Por ejemplo En temas mentales Como decía Marino De llevar una concientización Por ejemplo Hemos visto denuncias Donde el Ministerio Del Medio Ambiente Ha quedado Se puede decir Como que le ha dado Un poco la espalda Por ejemplo El tema De la playa Paraíso Donde se están Sacando las piedras Todavía no se ha tomado Medidas con relación A eso En fin Muchas cosas Entonces me gustaría saber Si dentro Del plan Del actual ministro Seara Jatón Está por ejemplo Aparte de sancionar Educar Y tal vez Involucrarse Un poquito más Entonces Hay mito En ese tenor Sobre la barcaza eléctrica Que quieren instalar En ASUA Y que también Se ha visto denuncias También en otras localidades ¿Qué medida va a tomar Medio Ambiente Con relación a esto? Te cuento que El lineamiento estratégico Del señor ministro Tiene que ver Con la educación Pero tiene también que ver Con que el infractor pague O sea De manera clara En esta gestión No hay compromiso Con nadie El que viola Se persigue Y se somete a la justicia Pero lo veo a él Como muy bajo perfil Pero el señor ministro Es un hombre de acción Y te cuento El señor ministro El ministro del medio ambiente No es un hombre De dar palazos Es de cortar tijeras De cortar Dar tijerazos O sea Te cuento el caso Del río Sama Nosotros tenemos Cuatro meses Trabajando en el río Sama Y no se le ha dicho nada Porque don Miguel Es un hombre De contar Lo que se está haciendo No es decir Lo que se va a hacer Y medio ambiente Hoy día Hoy día El compromiso De todos los colaboradores Es Probablemente De lo más alto Que existe En cualquier institución Pública O privada El Sin temor a equivocarme El que comete Un hecho delictivo Violatorio de la ley Va a pagar por eso Esa es la realidad El tema de la barcalza Por ejemplo En este caso La de Azoa Que se ha denunciado Que no quieren esa barcalza Y como que no se ha visto Que va a hacer El ministerio del medio ambiente Si tu recuerdas El señor ministro Fue incluso personalmente A la zona Hice una vista pública Los técnicos especialistas De la zona Hacen las evaluaciones El argumento inicial Era de que Esa zona Era área protegida Es que era Creo que era verdad La zona donde se Plantea instalar la barcalza No es área protegida Y Tu tienes que ver un poco Lo que es La demanda energética Del país Verso la producción Que hay Entonces el estado Está viendo Digamos que El compromiso energético Que debe tener a futuro Y no le va a buscar O sea que llevar ese equilibrio Y no le buscarían Como un plan B Por ejemplo Las personas Que hacen sus pescas allí Que es lo que ellos más dicen Tenemos años pescando Y sobrevivimos Es con esto económicamente Si pero la barcaza Se determinó Técnicamente Que no afecta La pesca O sea Yo te pongo el caso O sea República Dominicana No es el único país Que tiene Barcazas eléctricas Es una tecnología Que existe Y con los debidos Controles medioambientales Es algo que puede Fácilmente Operar y convivir Muchas veces Lo que falta Que la gente Se le explique Se le diga Se involucren Se escuchen Y te puedo decir Que Don Miguel Dentro de su tesitura Natural Es escuchar a todo el mundo O sea Aprovecho y le comento Que con el tema Del rescate Osama El 19 de abril Nosotros tenemos Un gran evento En donde se está invitando A todo el que tenga Algún interés Sobre la cuenca Osama Y el objetivo De ese evento Que es un día completo Una especie de taller Es que todas las propuestas Ideas Que existan Se puedan debatir Discutir Y que se tomen las mejores Palabras textuales De Don Miguel Es que En ese evento No se puede creer nadie Se está invitando A todo el que tenga Algún interés Sobre El rescate Y la mejora De los ríos Osama Y Isabela Precisamente hablando Del rescate De lo que es El río Osama Y de la Isabela Siempre me gusta Resaltar Las buenas acciones Que hacen las instituciones En el gobierno De Hipólito Mejía Hubo un proyecto De unos inversionistas Españoles Que iban a rescatar Todo lo que es Arría Todo lo que era El entorno Del río Osama Incluso Modernizarlo De una forma Tarde Convertirlo como Biscayne En Miami De edificios Marinas Y todo eso Pero la burocracia Falló En ese momento Y no se pudo Concretar nada Hasta para hacer negocio Ustedes rescatar Todos esos barcos Y luego vender Todo ese material Debemos de hacerlo Y a buena hora Resaltó Esas acciones Pero En el plano Que dice Marino Que siempre Ha resaltado aquí De que Las presas Están llenas De sedimentos De que Esos Ríos Están siendo Depradados De que Vemos camiones Cómo cargan Nuestros materiales Y que el medio ambiente Y las autoridades Realmente No hacen nada Debería de haber De parte del medio ambiente Como Más fuerza Como más acciones Para detener Realmente Toda esa práctica Usted hace un relato Muy claro Pero aquí tenemos que ver Que el tema medioambiental Estuvo descuidado Por muchos años Sí Olvidado totalmente Entonces En un día No se van a correr Todas las cosas La intención El deseo Las horas de trabajo El talento Está en esta En esta administración Se han sometido Una cantidad impresionante De infractores En todos los ámbitos No solamente Por violaciones A temas de ríos De minas En diferentes áreas Se han Sometido a la justicia El ministerio público En este caso Que existe Un ministerio público Especializado Para temas De medio ambiente Se ha mejorado La coordinación Entre ambas instituciones Para que No solamente Se sometan Sino que la gente Pueda terminar pagando Por su delito Y En la medida En que esas cosas Se puedan seguir trabajando Y se le dé continuidad El tema medioambiental Va a seguir Creciendo Y tomando la importancia Que debe Y que las infracciones Sean cada día menores Doctor Mire Hay una máxima En medio ambiente Que dice Que el que contamina Paga Así es Debe ser así Algunos técnicos Del pasado gobierno Y agrónomos Se quejaron Que algunas enfermedades Fitosanitarias Que podían evitarse Para atacar Digamos Algunas especies Parece que se cancelaron Gente Que manejaban Esos laboratorios Y por eso Se introdujeron En el país Nuevamente Enfermedades De plantas Que ya estaban Casi controladas ¿Cómo andan ustedes En ese manejo De controlar A nivel de Que entra al país Que pueda afectarnos A nuestra fauna O flora Por el hecho De que Si no se controlan Incluso Estamos hablando Hasta de especies Arbóreas Como es Como es el caso Aquí hubo En el pasado Por ejemplo Dijeron Que el nin Era lo mejor Para entrar al país Y después Descubrimos Que el nin Es un vampiro Del subsuelo O sea Nos roba el agua Como igual Que el mismo Nos metieron Por ejemplo Una planta Como La La acacia Magium Que está por toda Parte Que también Tiene otro problema Que es que El sotobosque Lo afecta Donde ella crece No crece nadie Usted sabe Que esa combinación Ambiental Del sotobosque Con las plantas Enormes Tiene que ver Con el equilibrio ¿Cómo andan ustedes A nivel De esos controles? Bueno El viceministerio De áreas protegidas Y biodiversidad En su dirección De biodiversidad Tiene controles Sanitarios Y biológicos En los puertos Y aeropuertos Y trabaja En coordinación Con las demás Instituciones del Estado Como en este caso Agricultura Salud pública Y demás Para aplicar Los protocolos De lugar Y que esas cosas No pasen Como usted señala El caso De la acacia En ávida especie Que se probaron Para un fin Y luego Se cambió Su uso Porque se dieron cuenta De que Los beneficios Que se entendían No eran los correctos Y hay elementos Que Van A ser siempre De ensayo Y error Pero lo importante Aquí es que se corrigan Y se apliquen Los correctivos Del lugar A tiempo Antes de finalizar Me gustaría Que nos dijera Por ejemplo Tal vez Con los planes Ya de este año Para medio ambiente Y también Recalcarle A la población Dominicana El tema El tema De cuidar Nuestro medio ambiente Yo quiero aprovechar Un segundito Para El ser Un poquito más Específico Con el tema Del saneamiento Del saneamiento Claro que sí Básicamente la población Tiene que saber El enfoque Que tiene No solamente El gobierno central Sino medio ambiente En lograr Que los ama En poco tiempo Recobre Su esplendor Y ese trabajo Que se está haciendo En coordinación Con las demás instituciones Tiene como objetivo Que esos desechos sólidos Que vemos hoy Flotando en el río Bueno pues no lleguen al mar Ustedes recuerdan Que hace unos años Es decir La memoria no me falla Junio del 2018 Nos despertamos Con la sorpresa De que el malecón Estaba lleno de basura Que fue cuando se movió El puente flotante Y toda la basura Que estaba acumulada Hacia la zona norte Bueno pues bajó el malecón Si ustedes se dan cuenta Eso no ha pasado Y no ha pasado Porque la basura En el río Se está recogiendo Se está disponiendo De manera correcta Se están incentivando Para que los Pequeños Recolectores De plástico De la zona Puedan tener Una actividad Que le genere Ingresos suficientes Para poder tener El sustento diario De su casa Esto Que son las economías Circulares Que tienen que crearse Alrededor de estos sectores Es lo que va a ayudar En compañía de la educación Y del compromiso De la ciudadanía A que Nosotros podamos tener Un río Del cual nos podamos Sentir orgullosos Todos Excelente Bueno pues muchísimas gracias De verdad Por haber estado Con nosotros Gracias por permanecer Con nosotros Ustedes Que son los mejores Continúan con el mejor Matutino De su mundo Desde la república Dominicana Para el mundo Señor En esta etapa Final Del programa De hoy Desde Higüey Nos reportan Que al menos 21 estudiantes Intoxicados Supuestamente Tras ingerir Leche Con sabor A chocolate Según el presidente De la asociación Dominicana De profesores En la filial De Higüey Felipe Castillo El hecho ocurrió Ayer lunes En el centro educativo Mamá Tingó En Higüey De la provincia Altagracia Castillo dijo Que representantes De la base sindical Del centro educativo Les informaron Que unos niños Habían sentido mal Al ingerir la leche Que no puede afirmar Que esto fue Lo que le hizo daño Y que van a iniciar Investigaciones Para determinar La causa De este evento Y para evitar Que suceda Una vez más Nosotros Como medio Estamos dando Seguimiento A esta situación Para estar atento A lo que pueda ocurrir Pero Marino Mira los pobres muchachitos Mira agarrándose La barriga Del dolor Tal vez eso fue Del desayuno escolar Los pobres muchachitos Intoxicados Al parecer Porque se bebieron algo ¿Verdad? Ya que toditos Mira los agarraditos Sabor a chocolate Sabor a chocolate Mira Y con la mano En la barriguita Señores Privado del dolor No es fácil Señores Hasta mañana miércoles Es un pliquito de la semana Gracias por su sintonía Recuerden Seguir hablando la verdad Después de esta pausa Su Mundo TV